Españoles, píqueme aquel cuento de esos tres caballeros que visitaron su casa aquel día. ¿Cómo fue ese asunto? No, que la gente cree que todo el mundo es bambú. Si usted me visita a mí tres veces a mi casa y yo no tengo muchacho en mi casa, nomás tengo la mujer que duerme conmigo, porque hay bambuses que dicen, la mujer es mía. Oiga eso. La mujer es mía. Usted es suya, es una propiedad suya, por eso es que ustedes tienen problemas en la vida. Hay que tener problemas. Es una compañera, bambú. Caramba. Y si usted la trata bien, fuera a morir juntos. Exacto. Pero si la trata más, ella es clava para estar con un maldito que no le dé ni comida. ¿Eh? Ay, 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 la verdad. Y cuando llega un león, pues dale golpe. Ay. No, así no. Así no, papá. Así no. Y fue en esos tres tipos a mi casa, la primera vez, yo estaba comenzando a tocar. Ok. Me viene que nos toque un merenguito, digo, que yo todavía no sé nada. Lo hace mucho. Sí, pero uno nos halla poner cojé y este el otro. Se lo toqué como yo pude. Se lo tocó. Me ha ayudado ahí. El otro sábado allá, buey, ven. Otra vez. Digo, pues le gustan los merenguitos. Sí, porque me halla poner cojé y... A mitad de semana vi uno de ellos. Digo, ven acá. Dime, la verdad. ¿Cuál es que anda enamorado de la mujer que duerme conmigo? Ay, ay, ay. Dice, usted no me mete en problema. Digo, no, pues mujer, no, tú eres loco. Eh, fulano. Digo, ah, pues está bien, no le digan nada y vayan el próximo sábado, que yo lo espero más contento. A buscar los merenguitos. Cuidado con usted, digo, mira, muchacho, allá vienen los tres más temprano, primo. Ese sábado. Sí, ese sábado. Ah, pues le gustan los merenguitos. Dice, sí, porque no hay que recoger. Y una vez le digo yo a la doña, digo, doña, acuérdeme el café a esta gente. A la esposa. Sí, cuando ella sale para la cocina, le digo yo, hay tipo. Digo, usted sabe que yo lo estaba esperando a usted. Dice, ajá. Ay, coño. Digo, sí, mire, aquí no, yo no tengo hija aquí. Tengo una sola mujer en la que duerme conmigo. Y si a usted le gusta, el próximo sábado le coge para caballos de papá que ya batalla allá, que todos los hombres no se ponen de jarana. Ay, ay, ay. Eso tiene a su gente. Dice, ¿cómo va a ser que usted me va a hacer esa vergüenza? Digo, vergüenzame que usted hace y pasame que usted crea que yo soy un bambú. Ay, sí, mire. Eso tiene a su gente, coño. Cuando viene allá con el café, en bandeja, primo. Guau, bandeja para visita. Ahí digo yo. Guau. Dice ella. ¿Y la gente? Digo, se fue y tú te vas mañana. Ay. Digo, ¿qué pasó? Dice ella. ¿Qué pasó? Digo, eso sabes tú. ¿Qué pasó? Y por ahí mismo me fui a dormir lejísimo. Y a los tres días va papá. La mujer no me deja dormir gritando, pues no. Dice, digo, ¿pues no se ha ido? Ay. Y fui donde papá. Digo, vaya ucafulana que no lo quiero en mi casa. Ay, ay. Dice el viejo. ¿Qué pasó? Digo, una visita rara. Y yo no sé si la es porque todo el hombre que se le es un bambú. Ay. Si usted dudó de su mujer, déjela. En vez de matarla, bambú. Carajo. Bueno. Había una cocina que yo tenía con un cuarto atrás. Digo, arranque la cocina y llévesela. Para que le hagan una habitación allá. Y a los 15 días había juntado Primo Moreno. ¿Qué le parece? Uepa. Entonces yo. Ay, yo estaba cocinando. El que lo puse con un bambú a él fui yo. Después. Ajá. O sí. Yo cogí un seis cagos abajo. Ajá. Ahí vivía en Tenario y yo allá arriba. ¿Qué nombre? Y vean de todo yo. Uh. Y se había peleado bambú. Ay, ay, ay. Vámonos, vámonos. Ay, 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 ay. A mí no me gusta la mujer y ajena. A mí no me gusta la mujer y ajena. Ay, que pa' que se bambú. No sufre esa pena. Pa' que se bambú. No sufre esa pena. No sufre esa pena. Que pa' que se bambú. La mujer y ajena, si tienen buen gusto. La mujer y ajena, si tienen buen gusto. Ay, que ya cualquiera le dan. Que le guardan luto. Ay, cualquiera le dan. Que le guardan luto. Que le guardan luto. Que ya cualquiera le dan. Me dice una, un día que me gustaba a mí. Cada vez que yo iba a ponerle la mano. Decía ella, y si no están bien. Digo yo, y si no, no están bien. Y si llega gente. Digo, y si no, llegan. Y si viene el Mario Mel. Y si tú no me dijiste que era el sábado. Y hoy es jueves. Eh. Demasiado cobarde la puñetera Eduardo. La mujer y ajena. Y que somos cool. La mujer y ajena. Y que somos cool. Ay, que ya cualquiera le encierran. En un ataúd. A cualquiera le encierran. En un ataúd. En un ataúd. A cualquiera le encierran. Muy buena pero peligrosa, muchachos. Y si viene gente. Y si no viene. Eh. Y si viene en un carro. Y si no viene en nada. Eh. Y si no viene en nada. 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 La mujer viajena, dice que son muy buenas, la mujer viajena, dice que son muy buenas, hay que ya cualquiera le dan, que se na' con vela, a cualquiera le dan, que se na' con bala, que se na' con vela, que ya cualquiera le dan. Ten cuenta Eduardo, si el Mario llega, y si no llega. Y si viene gente, y si no viene, y si viene el Mario, y tú no me dijiste que era el sábado y hoy es jueves, y si no están viendo, y yo, si no, no están viendo, y yo, coño, cuide su marido, que ustedes son unos cobardes, ya habíamos acabado al rato, coño.